A través de Facebook, la Asociación de Vecinos Vista Hermosa 2, de Zona 15, denunció un intento de asalto dentro de un área residencial. De acuerdo con la denuncia pública, el hecho ocurrió el jueves 9 de febrero a las 17.15 horas, contra una vecina que paseaba a su mascota. En una grabación difundida en ese mismo perfil social se logra ver el momento exacto en el que dos hombres que iban a bordo de una motocicleta color rojo ingresaron a dicha zona, pero, al percatarse que la mujer caminaba sola, retornaron y la acorralaron. Sin embargo, la víctima no de inmediato que los hombres la querían asaltar y frustró el hecho delictivo, pues logró correr junto con su perro para ponerse a salvo. Ante la acción rápida de la vecina, los hombres huyeron del lugar. Según informó la Asociación de Vecinos, todo ocurrió por el área conocida como la Perradura. Los vecinos informaron que realizaron una denuncia formal ante las autoridades del Ministerio Público, MP, donde entregaron los videos que fueron captados por cámara de vigilancia y así dar con los responsables.